Jueves 5 y viernes 6, primera edición del Café Solidario en Paisandú. Todo lo recaudado por venta de café y sus derivados será donado a Casa Madre. Podés colaborar en El Bar, El Chajá, Rodelú, Cime Dulces Creaciones, Amelia, Bem Resto Café y Estación Ancap Francolino Hermanos. El Café Solidario es una iniciativa de ALUR con el apoyo de la Intendencia de Paisandú y su Observatorio Gastronómico, Mides, Centro Comercial y Supermercados Tata. ¡Sumate! Y entre todos, apoyemos a Casa Madre.